En el uso de la palabra la diputada Silvia Gabriela Los Penato. Gracias, Presidente. Probablemente si hacemos una búsqueda en los diarios de sesiones de esta Cámara, seguro que hay una palabra que lidera todos los rankings, y esa palabra es crisis. Porque nuestra historia en las últimas décadas se inscribe entre crisis y crisis. Salimos de una para ingresar en otra. Cada una nos deja un piso mayor de pobreza y un país que no logra abandonar, por lo menos hace medio siglo, una decadencia que cada vez se profundiza. Así que deberíamos empezar a ahorrarnos los de la peor crisis, la crisis más profunda, porque evidentemente en nuestra historia siempre es posible empeorar las cosas. Hoy el oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar y por ende tiene la responsabilidad de mostrarnos a todos cuál es el camino para salir de esta crisis que les toca administrar. Porque podrán echarle la culpa al gobierno anterior, a la pandemia, a la globalización, pero nada de eso los exime de la responsabilidad que tiene el que gobierna, con mayoría propia en el Senado y con una mayoría que también los acompaña siempre en diputados. Un enorme ventaja institucional que nosotros no tuvimos. Pero nosotros entendemos que hoy el oficialismo decidió desperdiciar la oportunidad de cambiar las expectativas con su proyecto de presupuesto. Porque para que un presupuesto tenga sentido tiene que ser creíble. Sin credibilidad lo que vamos a votar mañana no le interesa a nadie. Y este presupuesto, como se dijo cientos de veces esta noche, con una inflación del 29%, un dólar dentro de un año de 109 pesos, tiene previsiones que claramente no son creíbles. Y tal vez alguno se consuela diciendo, ustedes también erraron en todos los supuestos. Yo me pregunto si no sería mejor, en lugar de decir, nuestros supuestos son tan incumplibles como los de ustedes, haber hecho supuestos más realistas. Esa es la oportunidad que se está perdiendo esta noche al tratar un presupuesto de esta manera. También escuché a varios diputados pedir que la oposición acompañe este presupuesto. Me imagino que todos los que pidieron eso no formaron parte de esta Cámara en los últimos 4 años o no miraron televisión, porque no se dieron cuenta, no saben, no escucharon que no nos acompañaron en ninguno de nuestros presupuestos. Pero no solamente no nos acompañaron, sino que buscaban que no tuviéramos presupuesto porque nos votaban en contra, algo que nosotros no vamos a hacer. Una diputada dijo que no votar el presupuesto es ser negador e irresponsable al que le quepa el sallo que se lo ponga. También se dijo aquí que esto no es un presupuesto de ajuste, y eso no es cierto. Es un presupuesto de ajuste que ajusta, sobre todo, en los jubilados y en la UAH. Tiene implícito que los jubilados no van a recuperar nada de lo que perdieron este año con la decisión que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, votaron de congelar, de suspender la movilidad jubilatoria. Es evidente que aquella promesa del 20% de aumento de las jubilaciones, pagaderos con los intereses del ASLE-LIC, tampoco se va a cumplir en el 2021. Y seguramente con la fórmula que conoceremos en algunos días, no se va a cumplir nunca. Lo que sin dudas no es este, es un presupuesto de austeridad. De ajuste sí, pero de austeridad no, porque son dos cosas diferentes. Es un presupuesto que subestima recursos y eso en general se traduce en discrecionalidad. Ojalá la discrecionalidad siga financiando la provincia de Buenos Aires, históricamente relegada. Yo personalmente agradezco que este año solamente entre enero y septiembre la provincia haya recibido por transferencia fuera del presupuesto y de la coparticipación 450% más de recursos que los que recibió el año pasado. Por supuesto que si hubiésemos hecho nosotros eso con Vidal hubiera sido un escándalo. Qué bueno que esta Argentina federal dejó de darle la espalda a los bonaerenses y que ya nadie se opone a que estos partidos discrecionales vayan a una de las provincias que está más relegada a la coparticipación. El Ministro Guzmán nos dijo que no hay estabilización macro sin recuperación económica. Pero todos nosotros sabemos que no hay recuperación económica sin inversión. Y no hay inversión sin confianza. Es imposible pensar en una recomposición, en una estabilización de la economía si no reconstruimos confianza en los agentes económicos. Y este presupuesto no va en ese sentido. No hay magia. Si la Argentina no crece, es imposible resolver los problemas de pobreza. Es imposible incluir sin crecimiento. Necesitamos muchos años de austeridad pública. Muchos años de apoyo a los que generan trabajo. Mucha educación y mejor educación. Especialmente necesitamos educación para el empleo. Necesitamos exportar, exportar y exportar. Porque es la única fuente genuina de divisas. Y esto que es fácil de enumerar, es muy difícil de realizar sin un proyecto de país que sea debatido y acordado entre todos. Pero yo creo que no es tarde para que rectifiquen al rumbo. No es tarde para evitar que nos lleven a una crisis aún peor. Para eso es necesario que vuelvan a gobernar en los márgenes de la Constitución Nacional. Que respeten la división de poderes. Que respeten la propiedad privada. Que respeten la voluntad de la gente de trabajar y de circular libremente por el país. Con protocolos, con cuidados, pero sin cercenar nuestras libertades. Propongan un camino para que nuestros hijos retornen a la escuela. Porque no podemos ignorar que la escuela es tal vez el único servicio público que actúa como un mal paliativo de un sistema de cuidados inexistente en nuestro país. Sin el que principalmente las mujeres y las de menos recursos no pueden volver a trabajar. Dejen de discriminar y de atacar a provincias y municipios gobernados por la oposición. Y entonces sí convoquen al diálogo. Porque evitar una crisis más profunda es responsabilidad de todos, pero es una responsabilidad aún mayor del que gobierna. Presidente, para que haya una vocación de diálogo sincera se tienen que cumplir por lo menos tres condiciones. La primera, la humildad en la convocatoria. La segunda, la sinceridad en los diagnósticos. No se puede contar siempre la mitad de la historia que a cada uno le conviene. Si queremos una mesa de diálogo en serio en la Argentina, tenemos que sincerarnos. Todos tenemos una parte de responsabilidad y hay que asumirla. Y en tercer lugar es necesario que exista vocación real de escuchar al otro. Ojalá el gobierno retome el rumbo que propuso el presidente Alberto Fernández hace ya un tiempo, aquel primero de marzo. Muchas gracias. Gracias, diputada.